saludándolos una vez más desde su canal Ritmovisión. Y como les comenté, estamos corriendo y recorriendo un poquito del parque David Ben Gurion. Les dije que iba a averiguar cómo se llamaba. Y desde este parque hermoso podemos observar ese enorme balón, que es nada más y nada menos que el Museo Salón de la Fama del Fútbol Mexicano. Exactamente, ahí podemos encontrar vestigios de la historia del fútbol. Por ejemplo, las playeras de la selección mexicana, playeras de selecciones importantes como son Brasil, Alemania, Francia, Argentina, Bulgaria. Por ahí dicen que hay unos botines de Hugo Sánchez, exactamente la estrella del Real Madrid, pero de corazón mexicano. Y pues amigos de Ritmovisión, como ven, en este parque pueden encontrar historia, cultura, música y mucho más. Así que no se pueden despegar de su canal Ritmovisión porque seguiremos recorriéndolo por ustedes. No le cambie, no se mueva.